qué onda chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal y como vieron el título del día de hoy cariño fallera ha decidido sacar otro evento de el evento orgullo águila sí pero este es muy distinto porque vamos a tener muchas recompensas así que quédate a ver esta información a ver cómo funciona ya sé que no son tontos ni calladores arzo ya deben de saber exactamente cómo funcionan pero pues bueno tenemos una ump evolutiva gratis y recuerden que esta ump fue la primera que regalaron cuando cuando salieron las armas evolutivas o sea es y qué virtudes o que trae pues no es no es gran cosa la verdad no es que es gran cosa por decir pero pues chico trae estos atributos al máximo que es al máximo nivel de estas armas en el 4 no es como las otras evolutivas que tienen siete niveles esta tiene más de más velocidad más daño más velocidad de recarga menos penetración de armadura ok eso está interesante y pues los anuncios sólo anuncian y pues no tienen mejoras ni nada o sea es lo mismo pero es gratis lo importante es que es gratis chicos que está interesante sí ok así que voy a tomarle una fotito ahí para pues hacer su banecito respectivo y vamos a seguir ok tenemos la ump ahora como la reclamamos la ump gratis empieza el evento el día 10 o sea que todavía no va a estar disponible es del 10 al 11 así que tenemos un día y se va a poder reclamar haciendo voy a en duro de escuadras top en battle royale y inicia sesión el 11 de septiembre ok tenemos para hacer esas misiones desde el 10 hasta el 11 y tenemos que obtener recoger esos 90 ok 90 la primera 90 la tercera perdón segunda y 30 en la última y pues aquí no va a poner más detalles pero no se va a salir del evento o sea que todavía no puedes obtenerlo también tenemos esto ya lo hice ya se los presente ya saben cómo es no es cosa del otro mundo y tenemos el calendario en el calendario vamos a obtener para o sea es muy importante iniciación hoy es el último día no comenzamos una nueva y es muy importante esta misión es misión de fútbol ok aquí vamos a tener estos súper toquecitos por iniciar sesión al comienzo y a medida que vamos jugando derrota 9 de 100 metros juega una partida en con amigos esa es como que la no es compleja pero si eres súper astuto y si tienes otro teléfono pues invítate con tu mismo teléfono juega esa partida se elimina rapidito y listo la hace súper rápido rescata a un compañero de equipo lo mismo juega con otro teléfono o busca tu amigo y la hace súper fácil y luego ya pues en los escuadras se puede hacer súper súper no es nada del otro mundo esas misiones se actualizan todos los días ok todos los días estas misiones van a ser actualizadas para poder intercambiarla por esta súper recompensa pero 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 vamos aquí en misión de tiro hay otro y para qué sirven estas misiones de tiro pues para obtener las recompensas que te van a salir en plumaje de águila como ven aquí vamos a poder intercambiarlo súper rapidito porque si no haces las misiones pues obviamente lo bueno es que mientras va haciendo una pues va haciendo la otra a la vez y así sucesivamente esa es la camisa no es la camisa más top del mundo ni tampoco los pantalones más bellos del mundo pero es algo chicos estos son los zapaticos más o menos zapaticos de fútbol y pues aquí pues lo que pues lo que creo que mucho más o menos vamos es por esto por este cabezón que está súper top está muy bueno llamativo e interesante más que más que todo esto lo bueno es que oculto chaleco en fin son misiones súper rápidas son misiones que no no necesitan de una guía para hacerse pero pues quería mostrarles ahí más o menos así que chicos espero les ayuda esa corta información y nos estaremos viendo muy pronto acá en el canal o sea ahorita bye bye